hola bienvenido a tu horóscopo entre la infinidad de sentimientos que tenemos y experimentamos en nuestra vida la tristeza es uno de los que más nos pueden llegar a afectar dañando incluso por completo nuestro ser del mismo modo cada persona tiene distintas maneras para manejarla pero por tus signos siempre tendrás una pequeña predisposición de cómo reaccionar ante ella por eso hoy en tu horóscopo te enseñaremos la tristeza en los signos del zodíaco porque ésta es algo muy común en la vida y cada signo lo maneja de manera distinta y sin más preámbulos comencemos aries cuando aries está triste todos lo sabrán porque no soporta para nada el estar mal de ninguna forma ni cansado tampoco estar agobiado ni estresado todas estas sensaciones le descontrolan porque siente que pierde su gran energía y cuando no está bien se frena y claro cuando aries se siente frenado aparece el enfado y la ira y ahí se le ve la tristeza pero al mismo tiempo se cabrea enojado con todo y con todos molesto con la vida pero claro está que momentos de bajones todos tenemos pero aries los enfrenta de forma directa llorando pateando es posible que quiera romper algo de forma apasionada y a menudo deja la destrucción a su paso para sacar ese sentimiento de su cuerpo después volverá a ser quien es ya que no se queda amargado durante mucho tiempo no es su estilo tauro tauro siempre pensando con filosofía y mucha tranquilidad cuando la tristeza llega la reconoce y busca la razón de por qué está allí luego coloca ese sentimiento lo más profundo dentro de sí y si no hay forma de hacerlo desaparecer rápidamente lo asume e intenta que desaparezca centrándose en los demás cuidando de ellos dando amor y entendimiento al final todos ganan con la tristeza de tauro excepto alguien el mismo tauro que en su soledad tiende a pensar que el mundo está en su contra sintiéndose incomprendido y derrotado buscando refugio en lo que más le gusta hacer ejercicios libros pasatiempos videojuegos todo lo que sea mantener su mente y su cuerpo ocupados y así sobrelleva poco a poco la situación y como tantas otras veces tardará en estar bien de nuevo pero al final lo conseguirá por férrea voluntad aunque ésta sea por su testarudez y obstinación Géminis en constante vaivén en la vida muchas veces no se da cuenta de cómo se siente y se relaciona con tanta gente que a veces no le dejan tiempo para notar que algo le está pasando que algo no está bien que la tristeza ha llegado ya cuando la asume al principio intenta no prestarle atención eso le resulta fácil ya que su vida siempre es entretenida y una cosa tapa la otra por ello no sabríamos detectar cuando está triste sólo quizás tal vez esté un poco más silencioso que de costumbre tratando de esconder su dolor detrás de una sonrisa pero cuando no puede más y se da cuenta que no puede lidiar con tanta tristeza busca la persona en quien más confía para poder desahogarse o escribe todos sus sentimientos en un diario o un blog personal escuchando su música favorita permitiéndose llorar y así sacando todo lo que tiene dentro de sí cáncer cuando cáncer está triste no trata de esconderlo ya que tiene dos cosas constantes y seguras en la vida la tristeza pero no es una tristeza común sino cierta tristeza vital ya que siempre se preocupa por los demás y lo que les ocurre a sus cercanos siempre tiende a afectarle y la segunda por lo mismo que se preocupa por todos tiene mucha gente que le quiere pues todas esas personas son su mejor medicina y su pilar más fuerte cada vez que se siente con bajos ánimos con ese apoyo cariño y atención cáncer suele superar cada tristeza aunque tome tiempo y dolor siempre tendrá un buen hombro donde desahogar sus penas aunque eso sí cuando tiene que reflexionar necesita un espacio en soledad para analizar todo encontrar la salida a su dolor y al final regresar con más fuerza y ánimo leo cuando la tristeza llega al corazón de leo pasa de ser el guerrero implacable a un ser que necesita comprensión y encontrar a alguien en quien pueda confiar lo suficiente para ser completamente honesto con su tristeza y sus sentimientos ya que vea la tristeza como una sombra en su carácter que no le deja ser como es en realidad pero su coraje para enfrentar la tristeza es un gran atributo es fuerte y se levantará encuestas virgo virgo normalmente virgo virgo es meticuloso y organizado pero la tristeza es un desastre que lo puede llegar a volver obsesivo y compulsivo ya que en la mente analítica de virgo cualquier sensación extraña que no sepa manejar de inmediato o que altere su estado de ánimo puede ocasionar que se desoriente fácilmente llegando a la frustración cuando ya por fin reconoce que lo que le aqueja es una gran tristeza lo ve todo fatal llegando a él preguntas sin respuestas haciéndolo llegar incluso al llanto pasando este periodo se calma y va al siguiente nivel racionaliza todo le busca una explicación y solución se da media vuelta y empieza a recuperarse paso a paso centrándose en sí mismo ya que sabe de sobra que nada dura eternamente todo al final pasará libra cuando la tristeza llega a desequilibrar el mundo de libra él puede llegar a sentir que se desmorona suele sentirse tan confundido que deja de importarle las cosas e incluso sus personas favoritas su tristeza tiene un aire de desesperanza llegando en este estado incluso a ceder a cosas que normalmente nunca haría ya que el mundo y la vida dejan de importar en los momentos de tristeza para libra y esto puede durar mucho tiempo por eso necesita de su gente en esta situación sobre todo de aquellos en los que más confía para que lo ayuden a no tomar decisiones que después puede lamentar y que incluso le pueden llegar a hacer daño también le ayudarán a no encerrarse a salir a ver el mundo y volver a disfrutar de la existencia retomando así su gran amor por la vida escorpio escorpio durante su tiempo de tristeza en una línea autodestructiva es un tornado de cambios de humor completamente impredecible ya que en un minuto podrá parecer como si hubiera superado todo viéndose fuerte como el granito pero al instante siguiente se derrumba cayendo en el más inconsolable llanto esto continúa hasta que por propia voluntad se mete dentro de sí piensa explora llegando lo más profundo posible hasta encontrar un estímulo para solucionar esta tristeza quizás esta introspección le cause sufrimiento llegando incluso a estar peor pero renacerá y cuando vuelve trae consigo lecciones aprendidas muy importantes se conocerá mejor habrá crecido y madurado bastante y sobre todo ha tomado nota para que no vuelva a repetirse lo que no debe repetir sagitario cuando sagitario está triste no lo va a reconocer a menos que tenga muchísima confianza no es su estilo sobre todo no le gusta nada de nada que se le note mal por ello primero pone todo su esfuerzo para disimularlo se da una sobredosis de felicidad llevando dentro su dolor él piensa que distrayéndose con una agenda ocupada llena de actividades sociales fiestas trabajo y productividad su tristeza se irá pero cuando eso inevitablemente no funciona comienza a sentirse solo y el dolor poco a poco va a carcomiendo su alma y su corazón si tendrá siempre al buen amigo que le dará buenos consejos y le ayudará a salir de esta situación pero ante todo antes de llegar a superar nada su tristeza deberá pasar tiempo con su tristeza asimilándola escribiendo meditando hasta que él mismo pueda surgir más fuerte y con la frente en alto capricornio el trabajador y productivo capricornio se pone en pausa cuando la tristeza llega pierde toda la motivación para seguir sus objetivos llega a sentirse mal y pesimista pero esto no ocurre de un momento para el otro al principio se pone muy a la defensiva y eso es una señal que vienen amargos momentos la mayoría de las veces cuando se siente mal trata de restar la importancia y sigue sigue y sigue hasta que cae del todo rompiendo en lágrimas para desahogarse un poco sin embargo el espíritu luchador de este signo le ayuda a levantarse en lugar de estar esperando a que en la inspiración o la ayuda lleguen a él sabe que está mal pero también sabe que puede con esto como en todo lo que hace capricornio sale seguro de esta antes o después no importa que tan difícil sea al final lo logrará Acuario Acuario siempre reservado con sus sentimientos cuando le llega la tristeza es muy difícil que la haga notar solo lo sabrás si lo conoces bien de toda la vida y a veces ni siquiera si no lo demuestra no lo deja en su mente Acuario racionaliza este sentimiento como tantos otros que no le gusta demostrar y busca respuestas para sí aunque no siempre las encuentra por ello a veces lanza un grito sordo que nadie escuchará porque Acuario lo grita solo para sí mientras la tristeza crece dentro de él llevándolo algunas veces a que desaparezca sin dejar rastro alguno ya que en esa situación Acuario se siente incomprendido pero de la misma manera generalmente sale solo como tantas otras veces lo ha hecho sabe que es cuestión de tiempo y paciencia y para él el triunfo es aún mayor cuando lo hace por sí mismo así es mucho mayor Pisces a Pisces le afecta mucho la tristeza ya que es un signo nostálgico muy emotivo que vive en su mundo de sentimientos y de sueños irrealizables pero una cosa es su vida de ensueño y otra muy distinta poner los pies en la tierra por algo que le pone triste asumiendo una realidad que de verdad hiere sus sentimientos y mella su corazón y Pisces muchas veces se encierra en esta amargura no porque él lo quiere así sino porque muchas veces no sabe cómo pedir ayuda ya que a veces ni siquiera sabe muy bien cómo expresar lo que siente ya que para ellos no es solo un momento de tristeza en ese momento la tristeza es todo lo que existe pero siempre salen de esto nadie dude de ello aunque en ocasiones se queden sufriendo más que el resto a veces alguien les abraza y eso es suficiente para eliminar el dolor pero otras veces acaba por salir solo de su momento triste al final no importa cómo pero él saldrá adelante y bueno cuéntame en comentarios qué te ha parecido la información que te he brindado y también si algo de ella pareció relevante para ti y esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me despido no sin antes saludar a Tito Saido Belén Castiel Víctor Hugo Palomino Catalina Genta Bálsamo Lalo 5509 Carlos Pérez y a todos y cada uno de ustedes les deseo que la tristeza nunca se apodere de su corazón además les mando mis mejores deseos de paz salud salud y muy buena fortuna se despide su amigo Antonio un abrazo enorme y hasta pronto rato y y y y y i y y y y y y y